Big, big, brrrr, tum, tum, brrrr, chuchu, brrrr, wakachirr Yaka chica, ha, 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 ha Waka chica, chica, ha, ha, ha Brrrr, waka chica, chica, ha, ha, ha Ha, 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 ha Una señorita guapa que canta La, 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 la Por una mañana sola en la playa La, la, la Vamos todos a cantar con ella La, 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 la Queremos vivir, queremos gozar y cantar Vida, vida, tierra mía La, 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 la Vida, vida, tierra mía La, 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 la Vida, vida, tierra mía La, 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 la Queremos vivir, queremos gozar y cantar La, 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 la Queremos vivir, queremos gozar y cantar La, 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 la Vamos todos a la playa Gozamos La, 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 la Queremos vivir, queremos gozar y cantar Vida, vida, tierra mía La, 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 la Vida, vida, tierra mía Vida, vida, tierra mía Vida, vida, tierra mía Vida, vida, tierra mía La, 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 la Queremos vivir, queremos gozar y cantar Queremos vivir, queremos gozar y cantar Queremos vivir, queremos gozar y cantar Queremos vivir, queremos gozar y cantar